Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vodacarearriens 2 Continuamos la temporada chicos, hoy terminaremos la primera mitad de la temporada Hasta el Ecuador de la Premier League, también terminaremos la fase de grupo de la Champions Y con suerte llegaremos a las semifinales de la Carabocca, pues si conseguimos eliminar al West Ham United Vamos a ver el calendario, porque bueno, meses de diciembre, bueno, por lo que sea en diciembre pues hay algún contropartido dentro de la Premier League Venimos de dos partidos ya dentro de este mes, una goleada al Manchester United espectacular Y también una victoria frente al Brentford en esa simulación rápida, que tanto se nos complica a veces Hoy tenemos el Brujas, West Ham, Barley, Chelsea, West Ham, Tottenham, West Ham Eh, sí, el West Ham por partida triple Vamos a comenzar contra el Brujas en un partido en el que ya no nos jugamos nada en la fase de grupo de la Champions De hecho, tampoco se juega nada en la Brujas, solo se juega algo en el Atalanta y a un Boys Porque Brujas ya no puede ser tercero, ya un Boys y atalanta, bueno, se juegan a ser segundos en este grupo Y por todo clasificar a octavos de final Nosotros pasamos primeros ya de grupo y eso ya empieza a ser positivo porque nos tocará un segundo Y ya eso es positivo, ya eso es positivo, claramente Veremos cuando termine la jornada quienes nos pueden tocar antes de que nos toque uno Y bueno, a ver por donde va la cosa Seguramente habrá algún gordo que pase segundo de grupo y que nos pueda tocar en ese partido de octavos Pero hombre, lo normal sería que nos toque a un equipo peor que el nuestro Vale Vamos a ver el once para... bueno, vamos a ver el once A ver, que aquí van a jugar los suplentes Es que aquí estamos ya clasificados Tranquilidad Rotaciones Y ya está Y ya está Y fútbol Fútbol, señores, fútbol Ponemos a Roldán, ponemos a Andrade, ponemos a Carpenter, Wilson, Riveros Y me he quedado uno para poner arriba O bien dejo a Nacho Mercado Nada, vamos a dejarlo descansando Vamos a dejarlo descansando mejor a Nacho Mercado Me voy a llevar a Jacobs y me voy a llevar a Nacho Mercado Y en punta... a ver, vamos a poner a Pascual Quizá Pascual Me llevo a Thorn Nada, mira, me voy a llevar a Mendes Vale, y en punta que juegue Pascual En punta que juegue Wilson Que juegue Wilson, por ejemplo Porque Riveros Riveros pierde 7 Wilson pierde 12 Wilson pierde bastante Este pierde 12 también Riveros es el que menos pierde Jugando como delantero-centro Pero me da igual Va a jugar Wilson de delantero Me apetece que juegue Wilson de delantero Y no hay más historia Ponce en la portería Y ya está Ya estaríamos listos Zorro, Ribeiro Y Méndez para la segunda parte Vamos a enfrentarnos al Brujas, chicos Última jornada de la fase de grupos Me da igual ganar Perder Hombre, prefiero ganar, ¿no? Pero si perdemos, pues perdemos Somos ya primeros Bien ¡Al palo! El rechace Lo ha sacado ¡Vamos! Buena combinación de izquierda-derecha Tony Riveros Que hace el primero Ah, combinación de Brujas Que acaba con Lang Tirando y marcando La primera llegada de Brujas Al descanso Empate a uno El Brujas Pues no ha tenido casi nada Y ha marcado un gol No sé Hemos tenido uno al palo nosotros El gol que hemos marcado A ver si podemos hacer otro Venga Ha fallado Estaba completamente solo Lo ha sacado el portero Pero bueno Que ha fallado Ha fallado Estaba solo Vamos Esta era Esta era Pero Pascual normalmente, tío Al palo Tío, al palo Dos palos ya En este partido Venga Tres palos Tres palos Había sido fuera de juego Pero ha sido un tercer palo Es que Es que Fíjate tú, ¿sabes? Es un partido En el que no me juego nada Y que no me sale De los huevos perder, ¿sabes? Es como que, tío Hemos pegado tres palos El Brujas no ha hecho nada En todos los partidos Es que no No me da la gana De perderlo, ¿sabes? No me da la gana Oye, oye, ¿qué hace? ¿Por qué? Oye, vaya jugador ¿Quién es este? Iñaki Méndez De verdad Qué malo Qué malo Qué malo ¿Por qué se le ha quedado Ese balón atrás? No, pues Pues parece que sí Voy a perderlo Voy a perder un partido En el que no me juego nada Contra Brujas A ver No me he jugado nada No me he jugado nada Hemos perdido un partido Yo no sé ¿Cuántos espectacles hemos hecho? 4,7 espectacles hemos hecho Bueno, mira Porque no me he jugado nada Si me hubiese jugado algo Este partido no acaba así Pero bueno No me he jugado nada Mira, ya está Ha ganado Brujas Pues venga Pues el Brujas se lleva La victoria del honor Me habría gustado hacer Un pleno de victorias En la fase de grupo De hecho Lo tendríamos que haber hecho Porque hemos sido Bastante mejores que ellos Pero no pasa nada No pasa nada Oye Estoy viendo aquí Cosita muy interesante ¿Desde cuándo soy líder? Claro Es verdad que al United Le metimos 5 También es verdad Que United tenía 13 ventajas Respecto a nosotros Y ahora estamos nosotros Con 3 más que United 3 más también que el City 2 más que el Tottenham 2 más que el Chelsea Porque después de enfrentarnos A United Quedamos también al Brentford Hostia Pues no sabía yo Que teníamos esa Que éramos líderes Y que teníamos además Algo de ventaja mínima Pero tenemos algo de ventaja Hostia Que bueno Vale vale Muy bueno Muy bueno No sabía No sabía 17 goles Lleva Gabriel Jesús Que bices Madre mía Eh bueno Para 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 Todavía no sé No sé si se habrá hecho ya El sorteo Bueno no sé si se habrá hecho El sorteo de la Champions Si no se ha hecho Vamos a comprobar Eh Se ha jugado ya todo el grupo Si se ha jugado todo el grupo Vale Quien está clasificado Atlético Madrid Tottenham No me voy a tocar Tottenham Bayern de Múnich Red Bull Salburgo Eh No me voy a tocar el Sevilla Claro Que está en la Europa League Eh Si me voy a tocar el Salburgo Barça Borussia Dortmund El Dortmund puede ser rival Chelsea Porto El Porto La Atalanta Ha pasado finalmente En la segunda posición Era lo lógico El Real Madrid Madre mía El Real Madrid El Leipzig Con el Napoles como líder Y el Milan Liverpool líder en este grupo El Paris Saint Germain Fuera de Europa Me alegro Pues Ostias Hay desde Desde el rival Salzburgo Hasta el rival Real Madrid ¿Sabes? Hay Hay escalas Importantes Hay Rivales Claramente Escalados En diferentes niveles Veremos Que nos acaba tocando Pero no será fácil No será fácil Yo creo que ninguno Yo creo que ninguno El Salzburgo A lo mejor Es el que dices Bueno Quizás puede tener menos cosas Pero bueno Si ha pasado Segundo de grupo Habrá tenido que ganar Sus partidos Y habrá tenido que competir bien Vale A ver Antes han jugado los suplentes Ahora por tanto titulares Nos enfrentamos a un Weston United Que es último A ver Vamos a ganar ¿No? Ganamos Ganamos Tranquilidad Ganamos Con doble Este de Jacobs Un gol de Hilton Penalti Fallado también Por Nacho Mercado Lo de los penaltis fallados Yo creo que es algo Que no hay que tener en cuenta Porque nunca hay penaltis marcados Entonces Cada vez que hay un penalti Es para ponerte Que ha fallado Nunca se marcan penaltis En simulación rápida ¿Por qué? La verdad que no lo sé No sé si es algún tipo de bug En la simulación o algo Pero si te muestran un penalti Es un penalti fallado Nunca uno marcado Vale Esa victoria Nos deja con 4 de ventaja Es una victoria que me gusta Nos ha dejado con 4 de ventaja Ojo Tenemos rival Pienzos En la Champions En octavos Milán Vale a ver Lo más difícil será Madrid y Tottenham Probablemente Milán Está bien Está bien Está bien Había alguno más Más flojito Probablemente Pero está bien Está bien Vale Volvemos a la Premier Ahí simplemente Hemos visto el Resultado Del sorteo Pero lo importante Es esto que tenemos aquí Ahora pendiente que es el Barley Y si no me equivoco Es el Barley y el Chelsea Si no me equivoco Repasemos Es el Barley y el Chelsea Podría jugar perfectamente Ahora mismo contra el Barley Y asegurarme aquí Una victoria muy buena Vamos a jugar contra el Barley Vamos a asegurarnos Una victoria muy buena Antes de ese partido Contra el Chelsea Y también contra la West Ham En la Carabao Cup Que nos puede llevar a semifinales Así que nada Rotaciones Pim pam Pim pam Otro partido que jugamos Como siempre Un partido por episodio Más o menos Y yo elijo Pues según nos convenga ¿Nos conviene este? Pues sí Yo creo que nos viene muy bien Jugar este partido La verdad Yo creo que nos viene Muy muy bien Vale Voy a dejar el nuestro mercado Arriba creo yo ¿Resistencia? 91 La resistencia 91 Aguanta para jugar Contra el Chelsea De sobra Voy a dejar el nuestro mercado Porque estoy cansado De jugar con jugadores Con jugadores así Un poco Un poco flojos Vamos a decir Un poco bastante flojos Me llevo otra vez A Deñaki Mendes Bueno Lo de Deñaki Mendes Ha sido espectacular Ese control de balón 72 de control de balón Si es que se le ha ido El balón solo Se le ha ido el balón solo Simplemente estaba corriendo Y se le ha ido el balón Bueno Equipaciones Yo creo que así están Sí hombre Así se diferencian las equipaciones Dificultad Ponemos leyenda chicos Y nos vamos a jugar Contra el Barley En Tarfmoor Está vio el Barley Esta jornada número 16 Por ahí anda ¿no? O 17 Jornada 17 creo que es 17 Queda el Chelsea 18 Y jornada 19 Contra Tottenham Sí Esta es la jornada 17 Pues contra el Barley Ahí lo veis El tifo que tienen preparado En la grada Nieva En Tarfmoor Vamos contra el Barley Chicos A ganar este partido Vamos No me lo puedo creer Lo que ha tapado ¿Qué dices? No puede fallar eso Tío Qué buena esta No llegas No llegas Y el portero No la va a sacar ni de coña No la va a sacar ni de coña Por la escuadra Que entra esa Gol de Nacho Mercado Qué buena esta otra vez Esta vez Luis Jackson Con Nacho 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 Nadie para Nacho Mercado Este tío está por encima De todos Al descanso chicos 0-2 Estamos ganando al Barley Vamos a Seguir Vamos a seguir Así tranquilo Mercado Mercado está a topa de forma Lo iba a quitar Pero está a topa de forma Lo quitaré Lo quitaré al 70 o así ¿Vale? Para que descanse Para el partido de otra Chelsea Que es más importante Que este Se haya decidido ¡Qué mano! No, 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 no Sí De rebotito De rebotito No he podido llegar con Jackson Gol de Barley Qué bien No sé qué ha pasado tío He ido a tirar con Wilson Me han quitado el balón ahí De rebote raro Después Tony Riveros Tampoco ha podido hacer nada Le ha caído Mercado Gol Todo viene Todo viene De esta jugada Y de este pase De este pase Mirad dónde estoy marcando el pase Mirad dónde está marcando el pase Claramente Andrade ¿Verdad? Aquí al medio Andrade ¿No? Mirad dónde estoy marcando el pase Mirad, mirad, mirad Mirad dónde estoy marcando el pase ¿Vale? Mirad dónde lo da Bueno, ya después de esto Pues gol 2 a 3 Me ha marcado el Barley En el 93 Añadiendo 2 Además, ¿no? Para sumar un poquito más A todo esto Y venga tío Que se acaba ya esto Que se acaba ya esto Ya estamos ganados No sé qué le pasa a la máquina Que ataca como Dios El Everton me metió 3 El Barley me metió ahora 2 Bueno, la gente Ya que sé Vive en lo suyo Eh, goles esperados Por favor 3-9 Vale, bueno Bueno, yo no sé Donde sea 3-9 5 nosotros, eh De todas formas Bastante superior a A eso El Tottenham va a ganar Su partida de la Zumbira Bueno, el Tottenham es una Vivo que está ahí arriba Ahora mismo en la clasificación Pero nosotros Hemos ganado lo nuestro Y nos vamos ahora contra Chelsea Eso es lo que vamos a hacer Hat-trick de mercado Sí, es verdad Lo he pasado por alto Pero sí Hat-trick de nuestro mercado Es que es tremendo Es que es tremendo Es un jugador letal Eh, ¿cómo os habéis preparado Para este encuentro? Pues mira, pues Pues nos hemos preparado Entrenando como hacemos siempre La verdad Que no sé ¿Qué quieres que te contemos? Vale, jefe Usted y yo sabemos Sí, Luiton Está jugando fuera de posición Y no te enteras de nada Luiton Luiton no se entera de nada Pero mira Yo creo que no voy a fichar a nadie Yo creo que no voy a fichar a nadie Porque al final es el cuarto central Juega lo que juega De vez en cuando la copa Algún partido de estos que juego yo Y poco más ¿Sabes? Así que tampoco me voy a preocupar Por fichar un cuarto central Pensación respecto al partido anterior Eh, buf Que no tendría que haber acabado Dos o tres, eh No ¿Cuál es tu reacción De un estado de forma tan irregular? Hombre, no sé si es irregular Ir primeros a la Premier Haber acabado primeros El grupo de la Champions Eh, haber llegado Puerto Sifinal Y ha grabado Cup No sé si eso es irregular Si consideras eso irregular Pues te puedes ir a la mierda Sinceramente, ¿no? Digo así Si consideras eso irregular Te puedes ir a la mierda No es irregular Estamos haciendo una gran temporada Hasta el momento Y con eso vamos a intentar seguir Chicos Regents 2 Chelsea No pierdo más el tiempo Vamos con los titulares Con los mejores A ganar este partido Vamos Pfff Lo que ha sacado Mendy A Bocajarro Estaba al lado Al palo ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas, tío? ¿Por qué Mendy saca una clarísima A dos centímetros del delantero? ¿Por qué pegamos al palo? Una vez por partido mínimo No lo sé Son preguntas que de momento No tienen respuesta Lo que sí espero Es obtener respuesta Al gol En la segunda parte Mendy Mendy Vamos Viven Ahí estaba marcando El primer gol del partido Ya era hora De verdad Ya era hora No han hecho nada, tío No han hecho nada Tío Y es marcar a nosotros Y automáticamente Gol de empate Esto es de coña, tío Este juego es de coña, tío De verdad Es de coña Matanovic Matanovic ¿Quién es Matanovic? ¡Vamos! ¡Qué golazo ha detido Nacho Mercado Me parecía una fumada Que le pegase de ahí Pues no, no La ha pegado La ha pegado La ha pegado tal como le venía Vamos, pinto ¡Gabilán! No la pinto La Gabilán Con Nacho Mercado Y está esa combinación Que acaba con el 3-2 Remontamos ese gol De Matanovic ¿Quién es Matanovic? Madre mía Skrianec 89 La ha sacado No, no, no Que no, no, no Que no lo vamos a arcar Que no lo vamos a arcar En el 90 de córner Que no lo vamos a arcar En el 90 de córner No, no, no No, me niego Marca esto en el 90 de córner Marco yo en el 91 Bueno Si no le llego a quitar ese balón Venga, márcame en el 90 Otra vez de córner Marca otra vez en el 90 de córner Que me apetece Me apetece escucharte Me apetece ver Me apetece ver Gol de Havertz De cabeza en un córner Así, aleatorio Así, aleatorio ¿Sabes? Con 2,5 peste gol Si nosotros más de 5 Me apetecía a mí Que me empatasen 3 a 3 3 a 3 En el 90 de córner Me apetecía, sí Muy bien Ganamos a Chelsea, chicos Ganamos a Chelsea Con doblete de mercado Un gol de Viven Otro de Tyler Carpenter Nos habíamos ido 0-0 al descanso 6 goles en la segunda parte 7 7, 7, 7 7 goles en la segunda parte Increíble Increíble, eh Increíble 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 Muy bien Pues ya está Victoria contra Chelsea El Chelsea quiero ver a segundo Ya veo comentarios De corrupción De By Corrupto No sé qué Vosotros hablad Vosotros hablad Que yo gano Vosotros hablad De corrupción Y yo voy ganando Títulos Mientras tanto La Premier Píntame Píntame Es que ese gol, tío Es que no puede ser Que te salvemos Una clarísima Te salve una clarísima Skrianec En 3 veces que has llegado Y me va a ver Que es en el córner Que provoca la salvada De Skrianec Es que no puede ser ¿Sabes? Y como no puede ser Pues no ha sido ¿Qué estoy haciendo? Tío, he ido a cambiar Las equipaciones Y no las he cambiado Eh... Así está correcto Vale Nos enfrentamos al West Ham Chicos Después se gana la Chelsea Nos enfrentamos al West Ham En la Carabao Cup Ok Carabao Cup Wilson United Cambios Me da mi que no Me da mi que no No, me da mi que no Me da mi que no Quiero ganar esto Eh... No sé por qué he puesto Ah, lo que he cambiado Es la dificultad leyenda No, dificultad leyenda Porque si este partido No lo voy a jugar Lo... No sé Me he metido en lugar De cambiar la equipación A cambiar la dificultad No, no Que quería cambiar la equipación Eh... Vale, chicos Pues nos enfrentamos al West Ham United Son los cuartos de final De la Carabao Cup Somos mejores que el West Ham Saco a los titulares Y espero que nos llevemos Este partido ¡Vamos! ¡Vámonos! Ahí está Jacobs Con Nacho Mercado Hacemos el primer gol De la eliminatoria ¡Pues al palo! Cuidado El West Ham que viene Al palo Bueno No No, no Que no Que no vamos a aguantarle Toda la vida Claro Que nos ha pegado Una vez al palo Antes Pero en esta palo Y la jugada Ha continuado En gol de West Ham Cuidado con el West Ham Porque nos está llegando Con peligro 1-1 Al descanso Ocasiones Prácticamente a la par No me gusta No me gusta eso Claro No me gusta Me gustaría Estar siendo mejor Para intentar Llevarnos esto Pero Cuidado con el West Ham Que No se rinde Ni mucho menos Venga Vamos Esta sí Ahí está el balón De Kovac Para Nacho Mercado Nos volvemos a adelantar A ver si ahora lo mantenemos Vamos Ahí está el tercero Ahora sí Seguido del segundo Marca Jacobs Con dos de ventaja Ya Nos vamos a las semis Qué bueno Bueno, bueno, bueno Esta jugada Os la pondré En ese principio Porque ha sido espectacular Como han empezado a tocar todos Al primer toque E ir Acabado marcando el cuarto Balón suelto No hay fuera de juego Yo pensaba que sí Porque estaba Nacho Mercado Muy adelantado Pero no Pues ha tric De Nacho Mercado Bueno Que se ha metido Roberto Ruiz Casi en la portería 6-1 Hemos pasado por encima Del West Ham En la segunda parte La primera ha estado igualada Pero en la segunda parte Les hemos pasado por encima Les hemos metido 5 goles En la segunda parte Les hemos pasado Completamente por encima Chicos Actric de Nacho Mercado Que está sumando ya Las cifras Increíbles Ojo el Rotterdam Ojo Que se carga el Leicester En penaltis Y se va a la semifinal Bueno, bueno, bueno Increíble Nos vamos nosotros también Con un 6-1 Queda por ver El Aston Villa-Wolves Y el Chelsea-Fulham Lo más normal Es que sean Aston Villa y Chelsea Porque son mejores equipos Vaya No por otra cosa Y lo del Rotterdam Increíble Increíble Se vuelve a cargar A un equipo de Premier En penaltis Pues ojalá Nos toquen seguir finales Ojalá Sería Sería perfecto Voy a rechazar Estas ofertas De selección Porque no me voy a aceptar De hecho es que No me voy a aceptar ninguna Ahora mismo la Liga Ha faltado un partido Ha faltado una jornada Para terminar la primera vuelta 45 puntos 41 segundos 4 puntos de ventaja 4 puntos de ventaja 6 con el City 6 con el Chelsea 7 Perdón 6 con el City 6 con el Liverpool 7 con el Chelsea 10 con el Manchester United Recordemos que el Manchester United Hace nada Me sacaba 7 puntos Y ahora está 10 por debajo Increíble la caída que ha tenido Es que el Manchester United Sumaba 30 puntos En 10 jornadas Y ha sumado ahora 5 puntos En 8 Es que es terrible Hostia Yo creo que no he visto Una caída así jamás Un equipo que ha ganado Los 10 primeros partidos Solo ha sumado 5 puntos En los 8 siguientes Es terrible Es que es completamente terrible Eh... Bueno, bueno Es mejor para nosotros Yo no me voy a quejar Vaya Yo no me voy a quejar De ir quitando a unos rivales De la carrera por la Liga Bueno, a ver Eh... Lo que me interesa ahora Semifinales Hay rival ¡Ho, ho, ho! Nuestros amigos El Rotterdam United Serán nuestros rivales En las semifinales Chelsea Wolves Los Wolves han cargado Las tombilas Chelsea Wolves La otra semifinal Probablemente Chelsea Sea el finalista Junto con nosotros Eh... Llevamos hoy ya Brujas Chelsea West Ham He jugado contra el Barley Son 15 más 10 25 Así que está el episodio Para dejarlo aquí Pero Yo creo que ya que estamos Vamos a meter el partido Vamos a terminar La primera vuelta Yo creo que ya que estamos Vamos a hacerlo Y espero que lo hagamos Y salga bien Espero que lo hagamos Y salga bien Hay posibilidades De que el Tottenham Ganen el encuentro Sí, hombre Es uno de los grandes equipos De hecho Hemos ido ganando Los que teníamos por encima ¿No? Teníamos a United por encima Pum, le ganamos Eh... Teníamos al... Chelsea justo segundo Le ganamos Y se van más para abajo Ah, el Tottenham justo segundo Pues a ver si le ganamos Y también lo mandamos para abajo También el City A comienzo de temporada ¿No? Estaba por encima Pum, le ganamos Y los pasamos en la clasificación Pues... Pues eso Eh... Llega el momento De ganar al Tottenham Y alejarlo Ganarlo Estamos arriba, ¿no? Estamos arriba Están así Intentando alcanzarlos Y es el momento De pegarle así Una patada en la mano Una patada aquí en la mano Para que no... Para que no siga subiendo Pues eso vamos a hacer Tottenham Hotspur Stadium Chicos Tottenham Rien 2 ¡Ganemos! ¡Ganemos con 8 Mercado! A ver si es un espectáculo Por favor ¡Venga! No me lo creo Nacho Mercado Lo que ha fallado ¡Uy! ¡Uy! Mercado Ha fallado dos clarísimas No entiendo nada Alex que alza empate a cero No quiere decir nada Porque antes contra Chelsea Ha habido 7 goles En la segunda parte Eh... Pero no sé Mercado ha fallado dos clarísimas Es raro Es raro Porque no suele fallar Porque suele meter Todo lo que tira A puerta Es raro A ver si Tiene otra Y tendría que una tercera No fallara ¡Wow! ¿Al palo o al palo? Chicos Tiempo de descuento Corner a favor Y es la última Voy a intentar marcar Creo que este es el más alto Los correres suelen salir Como una mierda Pero bueno Vamos a intentarlo ¡Viene el centro! ¡Roberto Ruiz! Vaya remate de mierda Vaya remate de mierda Oye ¿Podemos quitarle el balón ahí? ¿Por qué? ¿Por qué nadie era capaz De quitarle el balón? A ver ¿Puedo marcar? Sería ilegalísimo ¿No? Sería ilegalísimo Marcar ¿No? Está feo Está feo Está feo A ver Hemos tenido más goles Esperados que ellos Me pone 3-4 Evidentemente no son 3-4 Porque claro He tirado dos tiros ahora Uno de ellos Que ha sido puerta vacía Y... Es que no te pone No te pone el desglose De... De cuánto valía cada uno No te pone el desglose De cuánto valía cada uno Eh... A ver Es que ya he marcado Que ya he marcado No tendría que haber marcado Está feo Hay que decir que esto estaba feo He intentado marcar En la última jugada He acabado marcando Porque está en... En debutante Y no me han defendido Demasiado bien Habría sido vale Válido el empate a cero Habría sido muy válido El empate a cero Esta... Esta si os la compro Que me digáis Vaya trampas Esta si os la compro Que me digáis Vaya trampas Bueno chicos Ha acabado la primera Mitada de la temporada Vamos a hacer un repaso rápido De las estadísticas ¿Vale? Por si alguien quiere verlas Porque yo voy a tomar Las estadísticas Esta mitad de la temporada Y ya está Bueno Coen está jugando La Champions En el Olympique de Lyon Ponce no ha hecho Ni una puerta a cero Es que solo ha hecho 7 No marcan gol casi siempre Pinto ahí lleva una asistencia Jackson ha marcado un gol 3 asistencias de gol Solo 10 partidos jugados O sea hay que Hay que intentar que juegue mal Lo que pasa es que claro Es que es un partido de De muy alto nivel casi todos Y la simulación rápida Como para fiarse 4 asistencias y un gol Lleva Gabilán 5 goles generados No está nada mal Roberto Ruiz lleva 9 goles generados 4-5 No está nada nada mal 4-9 También Kovac mejor todavía Soldán lleva 1-2 2-5 para Andrade 5 asistencias Andrade lleva En 6 partidos jugados Creo que Hay varias que vienen De partidos jugados por mí Raúl Menéndez Apenas está jugando Con el Arsenal Leonardo Duarte No ha debutado Con el Liverpool Esto me parece tremendo No sé para qué he cedido yo A estos jugadores Carpenter lleva 3-2 10-14 Jacobs 24 goles generados En 24 partidos Wilson lleva 2 goles Una asistencia Muy poquito la verdad Pensaba que llevaría Un poquito más 9-6 para Viven Que no está nada mal Ahora además ha sentado Como titular Con la lesión de Virch 15 goles generados Mucho mejor que las Dos últimas temporadas Ha subido claramente Sus prestaciones Viven Claramente Seguimos Con Tony Riveros Que ha hecho un gol Lleva 3 asistencias 4 goles generados En 9 partidos Bueno No está mal No puedo tener queja 18 generados Por Dani Jell Yild Que se ha destapado Como un jugador Top Absolutamente top 18 también generados Por Virch Pero en menos partidos En 15 13 goles Y 5 asistencias Una pena que se haya perdido Bastante tiempo Que se va a perder En total 2 meses Se ha perdido ya Un mes y pico Y lo de Nacho Mercado Que esta temporada Pues lamentablemente No va a poder alcanzarlo Ni de coña Mercado lleva 23 goles Y 5 asistencias 28 goles generados En 25 partidos jugados Un auténtico Escándalo Chicos Dejamos aquí el episodio De hoy Espero que os haya gustado Lo del Tottenham Ha estado feo Lo del Chelsea No Estamos en las semifinales De la Cana Vocal Ganando partidos En la Premier League Cerramos Como Campeones de invierno Con 6 de ventaja Respecto al segundo Y al tercero Y ¿Se cuela algún equipo? Pues no No se cuela ningún equipo En el top Arriba están los 7 Los del Big 6 Del segundo al séptimo Está el Big 6 De hecho con distancia Mirad Del Arsenal al Everton Que es el octavo Hay 8 puntos de diferencia Así que hay una clarísima De diferencia ahí Y no hay mucho más que ver El Aston Villa Que está compitiendo en Europa Hay un descenso Cosas curiosas que ocurren Aquí en el FIFA Chicos Nos vemos en el próximo episodio De Este modo de carrera Rienes 2 Con mercado de invierno Y con lo que tenga que venir Chao Game over Game over Game over Game over Game over